ok my friend vamos a ver ricky tanique tanique trailer 20 a saquito vamos al saquito en china take us right into the world series oh fuckers yo creo que sean a veron güey to play stanique rock hard rod x-rated rock and roll impersonated i do a whole act wall to wall top to bottom jizz chance thanks for coming out tonight ladies and gentlemen so horny to be here this is a rich daddy oh jeez i've been cold turkey in the booze ricky stanique is in the program remember oh rod it's not what you think it is it's just piss i'm a hyper every time i'm a monster i want you to admit that ricky stanique does not exist hey this is ted summerhaze my boss ted nice to meet you digging the suit of the seedlings man the seedlings the hair looks like this is my hair we're gonna lose our jobs that my best friend she a real baby gonna dance like epic night am i right guys close as you throw it out and come back in that's my best friend i was really taken with your friend stanique he's got brass balls on him that guy that's why i hired him that's awesome you just said what did you say to say one more time we can't wait them out of our sight not only did i miss the birth of my son but i let some porno peter franth his name is and we're done Stanique you are unbelievable show is over Ron it's ricky.. ricky stanique isnt real my jobs sucked that fell friends ha shin are you a frog sir what was she talking about this thing this one Tengo que salir de él. Cada vez que intenta hacer un punto, es como si está fumando un perro invisible. Oh Dios mío, es verdad. Ahora parece que estoy cuppando las balas. Está buena, está buena. Alcina, te digo que lo están desperdiciando, pero el güey es bien güey porque él se debería meter a agarrar películas de action hero movies, como la de los 90s, 80s. Y ahí sí la pegaba porque el güey es funny, no es buen actor, porque hay que reconocer, pero el güey es funny, es John Cena. O sea, cuando ibas y mirabas al Estalón, era Rocky Balboa y Rambo. Antes acabó nada de que Estalón y que la chingada. El Arnold, todas sus películas eran Arnold. Sí. No era de que, whatever name que le pusieran, no era ese güey, era Arnold. Lo vas a mirar, Arnold con action hero. Lo vas a mirar, Arnold. El Van Damme, era el... Ah, vamos a ver una película Van Damme. Yeah. No sabía ni quién chingadas era, pero era la película que estaba bueno porque era Van Damme. Es lo que le hace falta al cine. Le hace falta una action movie porque si hiciera action movies, el güey, action movies, estaría bien, porque he's funny and he's John Cena. That's it. ¿Por qué es un anagorato? Pero sí, dos manitas, pero ahí no me dicen cómo está porque no va a mirar. Ahí nos vemos.